Hay que moverse, miren, moverse garantiza bienestar y finalmente la idea no es estar solamente vivo sino estar bien y el movimiento tanto psicológico, intelectual, social, físico, mental, espiritual, pues es lo que le va a garantizar a usted ese bienestar porque no tiene usted por qué quedarse donde está, incluso si parecería que está bien pero usted no se siente bien como está entonces moverse le permitirá accesar a ese estadio, a ese espacio de bienestar que solamente garantiza el movimiento en cualquiera de estos elementos o componentes de su vida que le he mencionado así es que vamos a movernos porque hay que moverse y moverse porque por ejemplo la gente habla hoy día mucho sobre juventud y quizás juventud para mí es sinónimo de bienestar, más que de una edad, más de que un número per se aunque hay una serie de elementos que consignan la juventud, incluso reglas, incluso leyes y hoy es el día mundial de la juventud y queremos hablar con el doctor Luis Vergés acerca de juventud y educación, ¿qué es la juventud y todos estos elementos visto desde el punto de vista de la psicología? Buenos días doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien Juan Carlos, buenos días, claro que sí, hoy se celebra ese día y sin duda alguna que ahí estamos tú y yo también en ese grupo. Bueno, yo estoy metido, aunque a los 52 nadie quiera saber nada de la gente con los 52 y mucho menos la idea de juventud, pero la verdad es que muchas veces me pregunto y esto lo digo en serio con el respeto que merecen mis años, con el respeto que merecen los años de los demás yo digo que yo no entiendo la diferencia entre tener 20 y tener ahora 52 y si me preguntaran cuál de los dos, en cuál de las dos edades yo estoy mejor, yo diría que definitivamente ahora por ende, yo no sé qué es ser viejo, o sea que, dígame usted, si el que tiene la patología soy yo doctor no, no, lo que pasa contigo es que ahora tú tienes las cosas que te propusiste cuando tenías 20 entonces ahora tú estás en una mejor posición y de hecho es importante aclarar el concepto de juventud porque hay mucha confusión la gente confunde juventud con adolescencia la adolescencia es concretamente una etapa de la vida que está marcada por unas edades está marcada por unos procesos de maduración biológica y sobre todo actividad biológica con el tema de la pubertad y todas esas características que se van desarrollando pero ya a partir de ahí, cerca de los 18 años en adelante los organismos internacionales hablan del fenómeno de la juventud ya no como una etapa per se, sino más bien como un sistema de actitudes que preferiblemente deberían ser positivas como tú lo señalas y esa primera actitud debe comenzar con separarnos del pensamiento infantil para poder sobre la base de la separación de ese pensamiento lograr nuestra autonomía como personas la juventud es lo que encarna el desafío que nosotros hacemos a todo eso que nos mantiene esclavizados a todo aquello que nos mantiene dependientes de otras personas hay un segundo componente de la juventud que es la planificación del futuro por eso cuando tú hablabas de cómo te sientes ahora es porque muchas de las cosas que tú has logrado las planificaste siendo joven exactamente, eso es así eso es así y en tercer lugar no debe quedar de lado la ruptura con aquellas estructuras que nos oprimen aquellas estructuras que no nos permiten desarrollarnos y cuando hablo de ruptura no hablo de violencia esa ruptura comienza con el pensamiento esos pensamientos pesimistas, oprobiosos esos pensamientos que muchas veces no son más que la imitación de lo que hacen otros y de lo que otros nos llevan a que pensemos eso también es una tarea de la juventud definitivamente hay una canción de Charles Aznavuc que canta y llevó a merengue Fernando Villalona y entre las cosas que describe de la juventud describe precisamente eso dice la juventud es loca y no quiere esclavitud más cambia de actitud se encuentra en otra boca amor y juventud la verdad es que muchas veces pasa y esta sugerencia que hago aquí todos los días sobre moverse las hago en la intención en principio hablaba de juventud pero realmente yo relaciono la juventud con la intención permanente de cambio de estar mejor y de bienestar doctor sin duda alguna mira el ultraconservadurismo no puede ser parte de la juventud el joven es desafiante solo que nosotros hablamos de desafiar de una manera responsable todas las estructuras que lo mantienen en una posición estática donde no hay desarrollo donde no hay movimiento que contribuya a su bienestar y es importante aquí la educación fíjate que la educación no es solo académica la educación es el momento donde desarrollamos una conciencia crítica para nosotros decir pero ven acá esto que me están diciendo que es lo correcto donde están las evidencias de que lo es como esto contribuye a mi bienestar como esto contribuye al bienestar de la sociedad como esto hace más felices a mis familiares ahí comienza el principal aspecto de la educación la educación no es sencillamente replicar lo que otros nos dicen que digamos la educación es esa estructura mental que nos permite cuestionar la realidad y poderla transformar y eso le corresponde a la juventud la verdad es que definitivamente doctor yo estoy totalmente de acuerdo con usted porque se puede ser joven y tener más edad o edad más allá de la del límite que habla la ley doctor claro que sí porque también fíjate que no hay un consenso en cuanto al concepto de juventud porque lo han trabajado filósofos psicólogos sociólogos sociólogos y demás un filósofo por ejemplo te va a decir a ti que la juventud viene determinada por la actitud positiva que tengan las personas no importa la edad tú puedes encontrar a veces una persona con 50 y 60 años con idea más liberadora que uno que tenga 25 te puedes encontrar con una persona con 60 50 años aunque no pertenezcan etariamente a la etapa juvenil pero si tienen un sistema de actitudes que favorecen la transformación las libertades que buscan la manera de reformular aquello que de una u otra forma no está favoreciendo un cambio social importante lo puedes encontrar perfecto doctor la verdad es que realmente juventud y educación van de la mano juventud y crítica van de la mano algunas recomendaciones por ejemplo en este caso para que una persona primero para el joven per se que puede estar en el proceso de desarrollo escolar algunas recomendaciones y algunas recomendaciones para lo contrario para la gente que ya somos un poquito más adulta que nosotros siempre digo tenemos una buena audiencia de gente adulto mayor y que no tiene por qué renunciar a continuar su educación doctor mira yo pienso que la recomendación tiene que ir más para los adultos por lo siguiente recuerda que todavía vivimos en un mundo dominado por adultos y los adultos con mucha frecuencia queremos educar a los jóvenes rígidamente con los lineamientos basado en las experiencias que vivimos nosotros y no darle herramienta a los jóvenes para que ellos puedan vivir en la vida que les ha tocado vivir y eso es parte de lo que constituye un punto crítico en la educación actual todavía tenemos una educación muy jerárquica donde le transmitimos los conceptos y los saberes a los jóvenes para que ellos sencillamente lo repliquen eso tiene que ser al revés lo que tenemos que lograr es que ellos lo cuestionen que ellos sean creativos que ellos interpreten su realidad la reinterpreten y la transformen ese tiene que ser el proceso una recomendación tanto para el sistema educativo como para los mismos jóvenes bueno la verdad doctora es que es muy interesante porque en una sociedad en donde protestar en donde cuestionar está digamos que casi prohibido porque somos finalmente una sociedad nosotros los dominicanos somos una sociedad conservadora que se niega la mayoría de veces al cambio esa sugerencia suya pues la verdad es que impacta mucho y ojalá que se difunda más para que se promueva el cambio para que se promuevan los cuestionamientos a todos porque finalmente nos acusan de negativos a las personas que andamos por la vida cuestionándonos y preguntándole a los demás cuál es el uso para la colectividad y para el bienestar de las nuevas acciones o decisiones que se toman en esta sociedad así es así es así que coincidimos pero no nos cansemos vamos a seguir trabajando para ser justo con esa población que como se dijera en una ocasión la juventud es la fuerza que cambia el mundo definitivamente gracias al doctor Luis Vergés hoy día mundial de la juventud hemos estado hablando con él sobre qué es ser joven cómo influye esto en la educación y de qué manera podemos digamos continuar siendo jóvenes aquí están los contactos del doctor Luis Vergés está el Instagram está su correo y está el teléfono de su oficina que siempre está disponible y dispuesto para responder el doctor Luis Vergés tradicionalmente yo tengo unos más o menos unos digamos que yo tengo unos 29 años coordinando entrevistas y casi ese mismo tiempo tengo en contacto con el doctor Luis Vergés y siempre ha sido una persona cuando uno comienza en estos afanes uno sabe quién es humano y quién no porque hay quienes te tratan con la punta del pie porque usted es un advenerizo que acaba de llegar y hay quienes como el doctor Luis Vergés Leónel Lirio gente que tú te encuentras y tú mira un muchachito comenzando a coordinar entrevistas y tú le dices doctor mire que le estoy llamando porque te reciben con la misma grandeza con la misma dignidad que a una gran figura y con su conocimiento que lo tiene pues la verdad es que a uno le satisface mucho doctor muchísimas gracias por ese gran ejemplo de vida que nos ha dado por ese gran ejemplo Gracias.